Hola muchachones, muy buenas tardes, ¿cómo andamos? Aquí ando saludando a los fles, se está haciendo un calorón Se salió el sol, se secó la lluvia, hoy sí, hoy se araña Otra vez salió, y Machine, después del eclipse Oigan, son los efectos del eclipse Oigan, no me hagan caso Yo ando por acá ocupado una fles, pero aquí los ando saludando Machine Un día más, pero aquí miércoles, mitad de semana No, es martes, es martes Oigan, yo quiero vivir la vida loca, es martes Yo ando pensando que es miércoles Es que estoy enfocada en algo, estoy enfocada en algo Entonces digo, es miércoles, voy a ir allá a traer eso Entonces estoy enfocada en eso, por eso estoy pensando que es miércoles Oigan, yo sí vivo la vida feliz, ¿no? Sin pensar en los días, Dios santo Pero dándole gracias a Dios, aquí los ando saludando Machine, porque ando en la lavandería Llegué a echar unas lavadoras Por acá, Machine, oigan, pero está calorcito Y luego tengo cerrado el vidrio Aquí, a ver, vamos a bajarle Aquí un poquito, a ver O el día atrás, a ver Sí, el día atrás, para que nos entre aire Oigan, me voy a enfocar en esta pequeña Plática, en esta pequeña plática Pues, resulta Que por ahí la gente anda diciendo que me veo Diferente, sí, yo les voy a decir Algo, miren, yo no me veo diferente Yo, que yo sea lo que realmente ha pasado Yo no me veo diferente Yo me veo igual Antes de Y después de Porque en medio hubo un lapso Entonces yo no me veo diferente Al contrario O sea, literal Estoy contenta porque he podido recuperar Realmente mi vida A como era yo Pero yo no he cambiado Yo siempre He andado igual Siempre me he vestido igual Siempre he andado igual Siempre he andado el chingadazo al día Siempre, o sea, literal Me cambio Ando como ando Así como ando ahora Yo andaba antes de Pues ustedes me conocieron aquí De hecho En algunos videos Al principio Me conocieron toda molada Quería entretenerme en algo Algo que me sacaran De todo ese embrollo Pero en verdad Les digo Yo no No soy diferente Entonces Yo creo que Siento que las personas Que ahora me están conociendo O que me conocieron Cuando yo empecé a hacer videos Siento que Están viendo ese cambio Y no Quizá es un cambio En 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 Tratarme de recuperar Estaba en el proceso De recuperación Por eso ustedes Al principio Me vieron toda molada Se acuerdan Que yo me fui a la escuela Por lo mismo Porque yo quería Recuperar mi vida Entonces Me fui a la escuela Empecé a hacer los videos Motivando a la gente Pues para que fuera Una escuela de adulto Haciéndole saber Que todavía se podía estudiar Y toda esa cosa Entonces Eso Al Al momento A mí también me ayudó Me ayudó mucho A salir Pues en lo que estaba Porque prácticamente Como yo les he dicho Yo soy una mujer Súper activa Desde que yo estaba Chiquilla Entonces No hay nada Diferente Al contrario Yo estoy recuperándome Estoy siendo lo mismo Me estoy vistiendo Igual Antes Yo me vestí igual Me gusta siempre Andar Al tiro Ahí Cambiada A veces Me ven toda Greñuda Pero yo siempre Ando limpia Cambiada Al día Y toda la cosa No quiere decir Que Yo haya cambiado Lo único que he cambiado Son mis braces Después Después de Traté de arreglar Mis dientes Entonces Pues eso es muy válido En todas las personas Pero realmente Yo les digo Que yo no he cambiado Estoy volviendo A hacer lo mismo Antes de Hace cinco años Porque Hace cinco años Pues yo sí Tuve un lapso Ahí medio Pa' ahí Pa' acá Entonces Yo creo que Yo realmente Estoy volviendo A ser lo que yo era Cosa que Ustedes no conocían Esa parte de mí Porque antes No me conocían Porque antes No hacía videos Porque antes Pues realmente Ustedes no me miraban Ustedes van a decir Ay que flaquita Estaba antes de Simple Yo estaba más delgadita Antes de Y ahora Les digo Que si he batallado En el proceso De recuperación Si he batallado Un poco Pero ahí la llevamos Yo trato de mantenerme bien Trato de mantener De comer bien Trato de mantenerme sana Trato de estar bien Trato de ser feliz Porque Como dijo la espinosa Paz Yo me tengo que amar Yo me siento bien Conmigo misma ¿No? Entonces Así es la cosa Ples Por aquí les voy a dejar Una fotito De antes de que Ustedes me conocieran Para que vean Que yo ando Ando igual Ples No son fotos de ahora Son fotos de antes Que ustedes Me conocieran 2000 años Later Hola muchachones Ando en el super Oigan Me está dando cuenta Ando en el super Porque necesito mandado Ah vine por mandado Vine por muchas cosas Pero Me está dando cuenta Que todo está bien caro No manches Oigan Llegué al área De los jabones Y hay un sabitel Mire yo vengo Con mi sabitel Porque a mi me gusta mucho No 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 me gusta el down Me gusta el sabitel morado Pero El que yo agarraba A 6 dólares Está a 2 dólares Déjenme enseñarles algo El sabitel que agarraba A 6 dólares Está a 2,99 El doble El doble El doble Oh my god Ya no voy a usar Soitel No pues Oigan Ahora voy a buscarte El más barato No manches Esto está bien caro Pero igual me lo voy a llevar Porque es lo que me Lo que me ayuda Ya están listos Para el eclipse Por aquí se va a ver Como en 3 días De la mañana Y tanto No sé que Como a las 12 Se va a terminar Pero aquí no se va a ver Reflejando Ando dormida Y ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos El reto No he caminado Pero el show Yo le he comprado Esto Miren Al rock Por acá andamos Empezando la semanita ¿Cómo andamos? ¿Cómo van a ser? La parte de acostados Vámonos Oigan Yo ya vine a mi mandado Vine a hacer un poco de super Porque Me hacían falta muchas cosas Entonces vine al mandado Ya pasé Ya compré Todo muy caro Todo muy caro Ya ni voy a lavar Luego aparte Pasé a Petco Por acá Por comida para rojo Pero bueno Vámonos Aquí los ando saludando Y que tengan Excelente inicio De semana Vámonos Hámonos mis sesiones Porque ya va a empezar El eclipse ¿Vámonos mis sesiones ¿Vámonos mis sesiones? No sé